Con la finalidad de disminuir la movilidad de personas en Isla Mujeres, previniendo la posible propagación del coronavirus, el gobierno municipal encabezado por Juan Carrillo Soberanis, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, en coordinación con la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, se inició con el plan de movilidad e instalación de filtros aleatorios de recomendación a la ciudadanía a quedarse en sus hogares. Como oportunamente se dio a conocer, la ciudadanía isleña podrá transitar en tres horarios específicos en caso de alguna necesidad básica, únicamente con un acompañante y con la documentación de sus vehículos en regla. Así lo dio a conocer Merced Ortizmaya, director de Protección Civil y Bomberos. Explicó que el primer horario será de 6 a 11 horas y de 16 a 20 horas, y solo podrán circular un vehículo con dos personas siempre y cuando su actividad a realizar sea trasladarse a lugares de trabajo, supermercados y farmacias. El segundo horario será de 11 a 16 horas y de 20 a 22 horas. Podrá circular vehículos o motocicletas con una persona a bordo verificando que se tenga la documentación en regla. El tercer horario será de 22 a 6 am, solo podrán circular vehículos que por algún tema de emergencia tengan que trasladarse a adquirir medicamentos. Lo anterior como medida para prevenir la propagación del COVID-19 en el municipio, siempre con el fin de salvaguardar la salud pública en el municipio. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivision, Silvia Fernández.